Bien, estamos con el entrenador de Anubio. ¿Cómo se digiere esta derrota, Leo? Nada, hay que laburar, hay que seguir trabajando. Sabíamos que iba a ser un partido duro. Se lo avisamos a los jugadores, los jugadores lo entendían también. Nada, hay que esperar el próximo partido y tratar de mejorar la actuación de hoy. ¿Esta tarde te vas más desconforme con el resultado o con el rendimiento del equipo? Con ambas cosas. Cuando perdés seguramente no me voy contento ni con una cosa ni con la otra. Eso seguro. Muchas gracias. Gracias a ustedes.